Las calles de Times Square, una de las zonas comerciales más activas del país, que tan solo cuatro meses atrás recibían alrededor de 380 mil transeúntes diarios y que vivían inundadas de alegría de turistas y locales que iban a tomarse una foto o a disfrutar de la magia de Broadway, eran el sueño de cualquier emprendedor. Lo difícil fue tener que esperar la oportunidad para venir a hacerlo, y fue esa misma oportunidad y el tiempo que esperamos, en el 2006 tuvimos la idea, tardamos cuatro años o tres en venir. Fue a finales de febrero de 2020 cuando Ariel, CEO de Empanadas Nuchas, una marca argentina que llegó hace 10 años a Nueva York, me habló de la experiencia para llegar a este local ubicado en Times Square. La inevitable crisis que trajo consigo el coronavirus puso no solo esta tienda en pausa, sino que frenó el funcionamiento completo de su negocio. Nuestro negocio eran aerolíneas, muchísimos estadios que íbamos a empezar ahora, ya teníamos las primeras órdenes, en marzo las recibimos para estadios de béisbol en todo el país. Los planes se fueron atrasando de dos en dos semanas y para este punto han dejado una gran pérdida. El 50% de nuestro negocio era retail, eso se desvaneció. Ahí tenés el 50% y en el otro tenemos un 20% más o menos que perdimos de supermercados y aerolíneas, entonces te diría que un 70%. Pese a esto, como dicen, la esperanza es lo último que se pierde. Y Ariel, quien ha tenido que dejar ir a sus empleados y aprender a confiar en el comercio en línea, ve en las circunstancias una oportunidad. Negocios como Nuchas forman parte del 99,8% de pequeñas empresas que mueven el comercio en Nueva York. La ciudad y el Estado buscan ayudarlas constantemente, pues además de su aporte a la economía, son fuente de al menos 4 millones de empleos. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.